Pero a todo esto añadele que ahora nos han dado un instrumento que es fantástico para los especuladores de bien, que son las opciones ultracortas, ¿de acuerdo? Son estas opciones que aspiran en el día, Guillermo. Esto es lo mejor que ha necesitado. Primero, fíjate qué divertido. El spread, el diferencial entre las posiciones de oferta y demanda, en las opciones ultracortas se ha estrechado. Y además el precio de la prima es muy barato, de tal manera que yo, por ejemplo, ayer, sale Power, me sale el algoritmo, digo, oye, me voy a jugar mil dólares a perderlos y me pongo corto, ¡con mil dólares! Y cancelo antes de que acabe la sesión. Esto es, vamos, esto es el mapa del tesoro, Guillermo. Este es el mapa del tesoro. Cabe destacar que con nosotros, con IG se puede operar con este tipo de opciones a diario, vencimiento diario. No sé si lo has visto también en nuestra plataforma, dije. Si el otro día, el otro día estaba hablando con Victoria y estábamos pensando precisamente elaborar un vídeo explicando cómo operar en las opciones ultracortas, ¿de acuerdo? Y de hecho, vamos a elaborar uno en el que vamos a aplicar un pequeño truco de especulación, que es el santo grial de la especulación. Es que esto, esto es lo que tenemos. Puedes ver en la plataforma. Claro, ya lo sé. Nuestras calls, nuestras puts, el vencimiento diario. Oye, sería muy bueno que lo podamos hacer, ¿eh? Para que todos... Pero hombre, pero lo más divertido. ...tengan oportunidad de entrar aquí, porque no todos tienen este tipo de opciones. ¡Claro! Pero Guillermo, lo más divertido es poner vuestra pantalla en un lado y en otro ordenador ver cómo van los gráficos. Y es que flipas lo divertido que es. Porque sale Power, el gráfico se desploma, desaparece la liquidez. Tú puedes entonces vender las opciones, comprar opciones con vuestra página, venderlas más tarde o vender opciones con. ¡A vencimiento cero días! Que es un diferencial muy estrecho, como hemos visto ahí, y además con un precio muy barato. Con lo cual dices, bueno, mira, yo que me divierto esto, me lo paso bomba y tal. Oye, niño, vamos a especular con $1.000. Vamos a especular con $300. El futuro es esto. Casi el 40% de la negociación es opciones ultracortas. Y para que te hagas una idea, se han cargado el índice BIS de volatilidad. Esto es espectacular. Estamos viviendo una fiesta. Esto es una fiesta continua, de verdad te lo digo. Sí, sí, sí. Lo tenemos todos los días y la verdad es que está súper interesante.